Bueno, nos encontramos con el mexicano José Estrada y Kendrick Peralta. Kendrick, ¿qué los trae al Virgen de Traveso Soto y qué hay de nuevo con el Maxi Baloncesto? Bueno, tenemos un evento pautado desde el día 23 al día 30 de abril. Aquí en el Palacio de los Deportes se va a estar jugando desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, durante 8 días, igual en el Club Los Prados. Es un evento que va a tener muchas figuras, es selecciones nacionales del país y es selecciones de otros países invitados, tales como Puerto Rico, Panamá, México, Estados Unidos, Guatemala. Tenemos varios equipos más que en el momento tenemos a Colombia, España. Creo que va a ser un gran evento, va a tener categoría desde 30 años hasta 60 años. 30 años en femenino, es una categoría que se está innovando en el evento. Ya máster, tenemos categoría masculina de 35, 40, 45, 50, 55, 60 años. José Estrada es el presidente de la institución que aglutina en América a los jugadores Maxi Baloncesto. José, la experiencia de haber venido a República Dominicana es su primer evento aquí. ¿Cómo se está dando todo esto? Sí, bueno, quiero comentar que la AMI nació aquí, en República Dominicana, propiamente en San Francisco de Macorís. Aquí nos reunimos por primera vez con Freddy Mena, que es vocal de la asociación. Y bueno, pues de ahí nació toda esta locura de crear esta asociación tan bonita que tenemos ahora, que se llama AMI, Amigos Unidos por el Baloncesto. Y bueno, hicimos un primer cuadrangular aquí como para ver realmente que podíamos conformar esto. Y bueno, participamos los equipos de Puerto Rico, México, Panamá y por supuesto República Dominicana, que fuimos los primeros, los pioneros de esta organización. Y bueno, felices ahora de poder lograr, a pesar de todas las circunstancias de salud y económicas que imperan ahorita en el mundo entero, lograr que este evento se pueda dar aquí en República Dominicana y pues con una muy buena participación de equipo. Estamos muy felices, estamos muy agradecidos. La gente aquí en República Dominicana, extraordinaria. Yo me siento ya casi dominicano, he venido por lo menos ocho, nueve veces aquí a Dominicana y la verdad es que nos han tratado increíblemente, muy agradecido con Candy Peralta, con toda la gente aquí en Dominicana, con el ministro de Deportes, con toda la gente que nos ha tendido la mano porque no hemos recibido más que eso. Apoyo, amistad y buen trato. Estamos muy agradecidos. Bueno, hay que decirle a la gente que República Dominicana lleva dos de los trofeos que han realizado ustedes y que por ahí estuvo Fernando Teruel dirigiendo un equipo que azotó el último evento que presentaron antes de la pandemia. Sí, en Cancún precisamente ahí tuvimos la dicha de tener varios equipos de República Dominicana que fueron efectivamente a dar, ni qué decir la calidad de los jugadores aquí de Dominicana, son extraordinarios la gran mayoría de ellos. y bueno, pues allá fueron y nos demostraron que son muy buenos y se trajeron un campeonato y un subcampeonato. ¿Qué es de los escenarios que estarán viendo esta gesta de compartir del baloncesto ya en su máster categoría? Tenemos el Paracelo Deporte como sede y el Club Los Prados con sus dos canchas. Estas son las sedes que se van a estar utilizando en el evento, que es, como vuelvo y te digo, a partir del 23 hasta el 30 de abril en horario de 9 de la mañana a 10 de la noche todos los días. José, ¿cuántos atletas estarán ustedes esperando en este evento? Híjole, venimos alrededor de 800 personas, más o menos, estamos esperando. ¿Se encuentran ustedes en República Dominicana como un epicentro para realizar este tipo de tordeos por la facilidad de llegar, por la comodidad de que las autoridades le dan mucha facilidad a los atletas? Sí, mira, te voy a comentar, para nosotros es un destino un tanto cuanto complicado con el tema de los costos, sin embargo la gente viene muy feliz. República Dominicana tiene bastísimas cosas, es muy completa, es muy bonita y no hemos encontrado en otro lugar como aquí tanto apoyo. Aquí, siempre se lo digo a Kennedy, la verdad es que me da envidia de la buena saber que tienen tantos escenarios tan hermosos, que el gobierno se preocupa tanto por apoyar al deporte. En México también se juega un baloncesto impresionante, tenemos ya varios jugadores en la NBA y creo que es importante también recalcarte si necesita más apoyo. Va a haber en todas las canchas el tema de seguridad, es gratis totalmente para todo público. Vuelvo y digo, las canchas son Palacios de los Deportes, Club Lo Prado. En el Club Lo Prado puede ser que tengamos un poquito más de restricción a la entrada, básicamente tienen que ser las personas que están en el evento e invitados por personas que estén participando. En el Palacios de los Deportes ya es algo abierto totalmente, con la restricción, asiento por medio, como tema de seguridad todavía, aunque ya salimos del COVID, pero queremos respetar esa parte todavía. Y el horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche, partido continuo, todos los días. Tenemos la inauguración, que es el día domingo 24 a la 1.30 en el Palacio de los Deportes, donde tendremos al ministro de Deportes, Francisco Camacho, y tenemos invitados a la alcaldesa Carolina Mejía y a David Collado. En esa parte hay categorías que se van a hacer juegos de tres, cuatro partidos como serie regular, luego pasa una semifinal y luego tendremos finales. En otra categoría tenemos unos partidos amistosos y luego tenemos una semifinal y final, porque son menos equipos en esa categoría que es la parte femenina. Pero todo va a ser con su serie regular, semifinal y final. ¿Por cuánto tiempo estaremos viendo el Baxi Baloncesto en República Dominicana, en la capital de República Dominicana? Bueno, este evento dura alrededor de ocho días. Vamos a tener todos los días cosas diferentes en la cancha, animaciones, un tema para que la gente pueda asistir a los juegos. Bueno, ahora mismo tenemos al Ministerio de Deportes que nos está dando un gran apoyo para el evento. Estamos contactando a otras instituciones más del Estado y varias compañías privadas a ver cómo nos pueden ayudar. Tenemos Gatorade, tenemos la CA, tenemos varias instituciones que ya le estamos pidiendo que nos aporten o que nos apoyen en lo que puedan para el evento, para que sea de lo mejor posible. Bueno, señores, es un compromiso, reiterando la fecha y la hora de inicio de estos partidos del Baxi Baloncesto, importantísimo para la República Dominicana y estos jugadores que vivimos en los años 70 en República Dominicana, que estarán presentes aquí. Muchas gracias. El torneo comienza el sábado 23, comenzamos a jugar en la cancha del Club Los Prados, luego el domingo ya tenemos juego en la cancha Los Prados y Palacio Los Deportes por día completo, y nada, la inauguración va a ser aquí en el Palacio de los Deportes el día 24, 1.30 de la tarde.